Y ya la última pregunta va en relación con la anulación de la sentencia a Ríos Montt. ¿Cómo se vive esta...? O sea, no sé si hay divisiones dentro de la población a nivel de país o cómo... Y supongo que, como comentaba antes una compañera, que ha sido un jarro de agua fría, ¿no? Más que eso. Para nosotros, como pueblo de resistencia y gente que estamos velando que se nos respeten nuestros derechos y que haya justicia, para nosotros eso es más que un balde de agua fría. Para nosotros esa es una total amenaza a que... Es un mensaje muy directo. Quédense callados porque aquí los que mandamos somos nosotros. ¿Y quiénes son ellos? Son un pequeño grupo de guatemaltecos con la mente y el alma corrompida que solo piensan en sus intereses personales. Ellos son... Que quieren seguir con el poder. Y específicamente los empresarios guatemaltecos, que ellos son los que, desde antes que se dictara la sentencia, empezaron a cuestionar esto. ¿Por qué? Porque también tienen parte grande en estos delitos, en estas violaciones a derechos humanos, en estos genocidios que hacían. Ellos son fundamentales en esto. Y saben que con la sentencia de Ríos Mon, después venían ellos detrás. Porque esta era la... Apenas abrir un poquito la puerta, pero con un poquito que nos dejaran, sabíamos que se iba a extender. Y eso es lo que ellos están... Este presidente que tenemos también es cómplice del genocidio. Y la mayoría que están en los cargos en el país, administrativos, la mayoría son militares y no en su totalidad. Y todos tienen que ver con el genocidio. Por eso, Arenales Forno, que está en Coprede, que es para los derechos humanos, él ha llegado a otros países a decir que no hubo genocidio en Guatemala. Entonces uno se queda... Uy, chica, pero si él está... Entonces, ¿por qué? Porque él también tiene que ver en eso. Entonces, yo creo que eso es lo importante que debemos de rescatar. Si es frío y nos hace más vulnerables, es como el mensaje, ustedes van detrás y no hablen, porque aunque hablen, se va a hacer lo que nosotros decimos. Entonces creo que para nosotros ahorita es triste. Creo que hay mucha gente que estamos llorando. Y en Guatemala hay muchas mujeres que estuvieron en las declaraciones y que estuvieron litigando, que también su vida corre peligro. Yo no sé cómo me va a ir a mí ahorita que regrese a Guatemala, porque también fui de las que gritó y celebró grandemente esto. Decíamos que era una gota de justicia. Solo se deja ver la impunidad en que nuestro país vive. Sencillo. Y que el mensaje de ellos es... Sigue siendo de represión y de que ya no hablen más. Pero vamos a seguir hablando. Gracias.